Sábado de la noche venía ingresando un ómnibus a la ciudad de Rosario, proveniente de la costa, por la autopista a Buenos Aires, y antes de subir a circunvalación, fue apedreado con rotura de dos vidrios del costado y el parabrisa del conductor. El hecho sucedió 21 horas, aproximadamente ya oscureciendo, y encima de todo esto vi un patrullero a 700 metros del hecho. O sea que no les importó que estaba la policía en el lugar. Desde hace años, es más, el año pasado, gracias a ustedes que visibilizaron todos estos hechos, tuvimos reunión con el gobierno anterior, pero bueno, se habían calmado un poco y ya la semana pasada también empezó con otro ómnibus de un colega en Circunvalación y Godoy, donde también le arrojaron piedras. Pero bueno, no tuvo rotura de vidrios porque iba muy rápido y por el medio, pero también sufrió un hecho de violencia. ¿Hubo algún herido? Gracias a Dios no. La rotura del parabriso, perdón, del vidrio lateral, venían con las cortinas corridas, o sea que la piedra rompió el vidrio, pero no le impactó al pasajero. Los pasajeros, el chofer, ¿pudieron ver algo? ¿Comentaron algún detalle? No, imaginate que a esa hora ya está oscuro, venía ingresando, ya por ingresar a Circunvalación, no venía a mucha velocidad, calculo que a 60 kilómetros para subir a Circunvalación, imposible de ver algo. Al parabrisas del conductor también le arrojaron una piedra y se rompió. Pero bueno, no hubo heridos y pudieron, no pararon, pudieron continuar el viaje hasta la terminal de ómnibus.